Bueno, ahora viene la segunda parte con la calentura del amigo Fabián. Por favor, van a hacer el éxito y le van a pasar algunas cosas. Muy bien, Onda Dora 2 y Te Amo. El tema nunca va a arrancar, ¿no? Acople. Te lo dije, te lo dije. Ustedes hacen temas, ustedes tienen... Ahora arrancó. Una fanática que la mandamos nosotros. Antes de irte, quiero decirte que estoy muy triste. Pues yo no te amo, no quiero perderte. Ser seria, 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 seria mi muerte. Ya se calentó, ¿eh? Al no tenerte... No quiere cantar más. ¡Seguís, sí! ¡Seguís! 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 No quiere cantar más, ¿eh? No quiere que lo suban tampoco, ¿eh? No quiero perderte Sería mi muerte Al no tenerte Venir, 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 te amo Qué recalieres, el loco, qué recalieres, qué pases Ya logramos de mucho más vale la alegría Estamos en vivo Hermano, ¿cómo no vas a hacer el playback? ¿Qué te pasa? Sí, forro, vení acá, dale, boludo ¿Qué me estás diciendo? Vení, te espero acá, boludo ¿Por qué me lo decís así? ¿Qué querés, que vaya? Ahí voy Pará, pará, boludo Pará, no te pongás así, loco ¿Qué te pasa, peluca? Vení, vení, vení ¿Qué te pasa, peluca, vení? Vení, vení, vení ¿Paremos un poco, por favor? Eh, ¿podemos parar un poco, por favor? Esto no puede ser así Voy al piso y decís me estás decir loco, yo voy a hablar Vamos a esperar Allá,ком�� Valeria, Valeria por favor, metete a Cielo ¿Qué le haces, si estás loco? Reflexate, hermano Chicos, ¿podemos parar y tranquilizarnos un poco? Tranquilicenlo. Tranquilicémonos un poco, no puede ser así. Fabián, no te puedes poner así. Yo voy a hablar con vos si me querés cagar atropada. Y venés puteando, gordo. Cortala vos también. Venís, gordo, bolsa de peón. Ven, pará. Ven, pará. Fabián, pará. Che, basta, no le doy una anija, loco. Basta, viejo. Bueno, nosotros la cortamos, pero sí va a cortar. Sí, yo le hago. Ok, vamos a cortarla acá, por favor, silencio. Vení, cortarla vos. Vení, vení acá, gordo. Pero aquel flaco se tiró arriba de los dos. No se tiró, hermano, se cayó. Bueno, basta, 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 basta. Se le cayó la muñeca al trono. Está llorando. ¿Te das cuenta que encima le faltas el respeto acá? Mi gente, ¿qué necesitas? No le falta el respeto acá. No, no, no digas eso porque estoy yo, viste. Bueno, yo te voy a pedir ahora que tenemos que volver al aire, aunque no cantes. Sí, tiene razón. Aparte la boludiana esa, loco. Sí, 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 chicos. Mirá, hay un tema que es así. Hay un problema técnico. Pero ya lo sabemos el problema técnico. Bueno, pero si él canta y lo disimila todos. Bueno, ya es cierto, él no cantó, pero tampoco le puede. No me grites, viste. Esa mujer, tiene más respeto. Más respeto, che. Mirá, yo le grito ahí que se me canta y cuando termine el programa voy al piso, hermano. ¡Otra vez, loco, con el piso! A ver, tampoco tengo que volver al aire, ¿entendés? Vamos al aire. Venimos, Valeria, venimos, venimos, Valeria. ¡No! ¡No! ¡Van, van, van, van! ¡Van, van, van! ¿Qué? ¿Estamos en el aire? ¿Estamos en el aire? ¿Estamos en el aire, este? ¿Quién ha... Despacito, suavemente... No, pues... Entraste en cámara lenta... Porque es una joda de Marcelo Tinelli. ¡No! 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 No, también, no, ve a este! Lo que quieras o sea el botón del Janeiro. Hacelo... Me quiero mucho porque yo soy hinchaz de cuervo, igual que yo, ¿eh? Esto lleva mi corazón siempre. ¡Étale! Benito. ¡Muy bien! Bastante bien, lo terminó. ¡Muy bien! Veá...